Música Sí, mi papá es mexicano Nació en el DF, en la Ciudad de México Mi mamá es de Israel Y yo nací ahí también Entonces, sí, soy de veras internacional ¿Cómo se dice? Internacional Entonces, a mí me gusta mucho estar con mucha gente De diferentes países Y para mí es muy bonito que nuestro grupo es tan internacional Pienso que es bonito saber que la gente diferente pueden trabajar juntos Pero también bonito que tenemos todas las perspectivas diferentes Tenemos que estudiar lo más que podemos Cómo va a estar en las expediciones en el martes Cómo los factores humanos Cómo la gente colaboran o trabajan juntos Son cosas que no hay que estudiarlas Sino si hacemos como experimentos esos Donde la gente trabaja de veras juntos Por mucho tiempo Y en isolación Y hacerlo lo más realístico que se puede Entonces, vamos a ver cómo es Y estar dos semanas juntos Trabajando juntos Con mucha presión Con mucho que hacer Y qué son los factores importantes Que tenemos que mejorar Antes de que podemos mandar gente al martes ¿Vale más bien? Presidente de la dzień Gracias.